Esta vía que comunica al barrio La Esperanza con Villa La Elena, Villarosa, Nuevo Horizonte y la vía La Cemento se ha convertido en un dolor de cabeza para los conductores quienes además de soportar el grave estado también se disponen a ser víctimas de atraco. Los carros tienen que bajar con mucho cuidado entonces ahí hay robos y todo. Y ahora que ya yo venía subiendo y por desquitarme a un bus me caí ahí en un hueco y se me dañó un amortiguador. Dice la comunidad que desde hace ocho años no es intervenida. Llevamos más o menos de seis a los ocho años con esta vía totalmente ya destruida. Cada vez que hay un aguacero la tierra que se echa para cubrir los huecos, los hoyos que van quedando después de que el aguacero no demora mucho. Tras de que los carros lo van sacando al tránsito cuando hay una pequeña lluvia, una lluvia obviamente queda destapado totalmente y este abandono lo tenemos desde hace muchos años. Porque está repavimentando con la plata que el gobierno nacional da, 41 mil millones toda la parte de la ciudad pero de la gente que tiene mayor capital económico. Mientras que estos sectores deprimentes que habitados por personas que no tienen como darse una mejor calidad de vida, es evidente el grave abandono en que los tiene. En horas de la noche por ejemplo, transitar es un riesgo. En estos pasos tan difíciles de transitar, tenemos que bajar la velocidad, tanto los que manejamos moto o los que tenemos carro también, se nos presta mucho para que se produzcan atracos. Porque al bajar la velocidad y no poder uno pasar rápido, inmediatamente se presentan estos atracos, estos robos en la vía. En el sector viven por lo menos 15 mil habitantes que son los que utilizan a diario este tramo vial. Los políticos no se acuerdan de esto, sino cuando hay direcciones o más, nunca se acuerdan cuando las vías están dañadas. Hoy en día las vías están así como esta, pero los políticos no se han acordado de la gente pobre. Van y arreglan las vías de la gente que tiene plata. Gracias. Gracias.